¡Echame la parte! ¡Diado Madrid! ¡Pantá! ¡Te ha gustado! ¡Chachos! ¡Te piden sangre esta vez! ¡Listo! ¡Pedro! ¡Ce! ¡Tiempo! Yo, manos arriba, voy a poner cinco multas de maricón para arriba Hoy a tierra de acá, de donde coño lo cojiste Seguramente jugabas con maricones, al tuirse ¡Una mano arriba, toda su piel azul! ¡Presa cuatro patatas pueden en la batalla de Red Bull! ¡Miradis! ¡Es bastante triste, pero tenso pis! ¡Un pajarito que come al piste! ¡Yo! ¡Vamos a ir a la teña! ¡Este vive, mira aquí, su trono desempeña! ¡Vas de gordo, te dejo flaco! ¡Vas de súper rapero y no me llegas ni siquiera a lo llego! ¡Goma! ¡Túmate esa mierda que es pura goma! ¡Corre! ¡Te cortamos de treinta centímetros! ¡Este vive no tiene vista ni de ni siquiera a lo llego! ¡Se cuenta su pierna nabo! ¡Así te lo digo y el pide lo ha grabado! ¡Fíjate si está avanzado! ¡Que antes de joderse un coño, prefiero un nabo! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Es duro y luego me realizan del país cuando se aburre! ¡La evolución es total! ¡El homosexual, el homosexual y el homosexual! ¡Ohhh! 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 ¡Hijoles putas! ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Tiempo! Sí, me toqué a contra el cabuto El blanco vale negro porque vale luto Es tuyo, ya lo sabéis, eres un capullo Eres una puta y aquí me prostituyo Yo, eres una puta Perdón, pero si te mulles todas las cosas de tu vacuna Este se pira, no soy el carco Soy la venganza de vida Yo, eso la gente no lo entiende Pero ahora qué importa, carajo, aquí se vende Yo, lleva coletilla, el cabrón ya lo sabe Mira, no me pidas Yo, me aseguro Lleva coletilla para limpiar el culo Yo, me da igual Ya sabes, mira, este tío me va a desventar Yo, mira, ya lo sabes En la pinta no se da tu nombre Pero de los dos yo soy el hombre Yo, yo me lo culo Ese tío trabaja, me dándose lo culo Yo, yo soy gay Ya sabes, pero mira, ya lo sabes Que ahora yo aquí soy el rey Me quedan seis, cinco, me da los brincos Y me dais un mullet a las cinco ¡Tiempo!